Hola, ¿qué tal? Soy Yanel Casantana, con un boletín informativo desde la redacción del periódico El Día. La madre de los hermanos involucrados en el asalto del Banco Popular pidió perdón al país por el hecho que cometieron sus hijos. Es el momento de que los ayuntamientos dejen de ser administradores de miseria, insistió ayer el presidente de la Federación Dominicana de Municipio, Kelvin Cruz, que junto al presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, abogaron porque de cara a la reforma fiscal que se pretende implementar, se sincera el 10% establecido a los cabildos en la Ley 176-07. En otras informaciones, se encuentra en estado delicado la joven que estuvo tres días en una cañada, con un disparo y múltiples estocadas. Esa gripe mala de la que tanto se habla a nivel nacional tiene nombre y apellido, se llama coronavirus e influenza, alertó este jueves la neumóloga Evangelina Soler. En las globales, una perturbación tropical ha provocado una inusual emergencia por inundaciones repentinas en gran parte del sur de Florida, mientras los residentes se preparan para recibir más lluvias intensas este fin de semana. Para ampliar estas y más informaciones, visita nuestro portal eldia.com.do y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que somos Periódico El Día, cada día mejor.